Los 5 juguetes más populares del momento, diviértete sin límites. Compré la Starlite cámara digital para mi sobrina de 6 años y ha sido todo un éxito. La calidad de la imagen es excelente y la cámara es fácil de usar, lo que permite que los niños puedan tomar fotos e incluso grabar videos divertidos sin necesidad de ayuda de un adulto. Además, el hecho de que incluya una tarjeta de memoria de 32 GB y un lector de tarjetas es muy útil para transferir las fotos y videos al ordenador y guardarlos para siempre. Además, el diseño en rosa es muy atractivo para los niños. Definitivamente recomiendo este producto para cualquier niño o niña que quiera descubrir el mundo de la fotografía y la videografía. Hola. Quiero compartir mi opinión sobre el Portspets, bolso mascota interactiva, Koala. Realmente es un juguete increíble para las niñas. Tiene más de 30 sonidos y reacciones diferentes, lo que hace que sea súper divertido y emocionante jugar con él. Mi hija de 5 años se enamoró del diseño de Koala, y lo usa para llevar sus juguetes y merienda a la escuela. El material es de alta calidad y resistente. Me encanta ver cómo mi hija se divierte y juega con este bolso interactivo. Definitivamente lo recomendaría como un gran regalo para cualquier niña que ame los animales y la moda. He encontrado el regalo perfecto para mi sobrino pequeño con estrito juguetes. Los dinosaurios son el tema favorito de mi sobrino, por lo que estos juguetes fueron ideales para él. Además, son muy adecuados para niños de diferentes edades, desde 2 a 8 años, así que sé que mi sobrinito gozará de ellos durante mucho tiempo. Estoy muy contenta con su calidad y resistencia, los juguetes están hechos de un material duradero y fácil de limpiar. Definitivamente recomendaría estos juguetes como regalo para cualquier niño interesado en los dinosaurios o los coches. He comprado el juego de mesa Educa, Érase una vez. La vida para jugar en familia y ha sido todo un acierto. Es un juego educativo que tiene más de 300 preguntas y respuestas sobre anatomía y biología, lo que lo hace muy interesante, y didáctico para niños a partir de 6 años. Todos los componentes del juego son de calidad, y el diseño es muy atractivo y colorido. Además, las normas son fáciles de entender, y el juego fluye de manera divertida y dinámica. Sin duda, recomendaría este juego para pasar un buen rato aprendiendo en familia. La alfombra de baile para niños es el juguete perfecto para los pequeños amantes de la música y el baile. Con tres modos de juego y luces LED, se convierte en una experiencia fascinante para los más pequeños. La música incorporada con volumen ajustable les permite disfrutar al máximo sin ser molesto para los padres. Es perfecto como regalo para cumpleaños o Navidad, yo misma se lo regalé a mi hija, y desde entonces no puede parar de bailar y cantar en su alfombra de baile. Recomendado. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.